Esta maestra Otra vez con sus palmas, dejen los platos a un lado Y además pónganse de pie para que bailen Vamos de pie, de pie Eso El es la luz, es el perdón El es la vida, es el amor Es libertad, el es la paz Es el camino, es la verdad Es el principio, es el final Al fallo negra, es igual Es fortaleza, el es bondad Es esperanza en la oscuridad Mi señor, mi verdad Mi camino, mi libertad Es mi fe, es amor Mi esperanza, mi salvación Él es poder, nos da la fe Él es el uno, pero con una vez Él es el rey, Él es creador Hombre, impotente y hermoso Señor Es el Mesías que Dios mandó Es el maestro que a todos enseñó Es la palabra que se encarnó Es el conducto que al Espíritu mandó Mi señor, mi verdad Mi camino, mi libertad Es mi fe, es amor Mi esperanza, mi salvación Luz, perdón, vida, amor, libertad Paz, paz, camino, verdad Paz, camino, verdad Principio, final Alfa y omega Fortaleza, esperanza y bondad Poder, fe, rey, creador Omnico, impotente y único Señor Mesías, maestro, palabra de Dios Dios, Dios Padre, Dios Hijo Espíritu de amor Mi Señor, mi verdad Mi camino, mi libertad Es mi fe, es amor Mi esperanza, mi salvación Amén